de acuerdo pues una vez que ya tenemos lista nuestra aplicación para escritorio vamos a pasar a lo interesante que es ver cómo programar la aplicación para este tipo de dispositivos para las oculus quest 2 y lo primero que vamos a necesitar va a ser un cable usb a usb-c para poder conectar las gafas al equipo y poder cargar la aplicación ahora veremos cómo funciona de acuerdo lo que vamos a hacer va a ser en este caso vamos a hacer dos modificaciones fundamentalmente no vamos a hacer alguna más porque ahora ahora hablaremos de otras cuestiones pero en cuanto a interfaz la modificación va a ser que por un lado no vamos a tener la cámara que teníamos hasta ahora la del equipo sino que tendremos que añadir un sistema de bueno un poco más complejo para que haga ese tracking por si no nos movemos por la escena etcétera y segundo que la pistola se la vamos a asignar de alguna manera al mando de tal manera que yo cuando mueva el mando se mueva la pistola y cuando pulse el gatillo dispare los dardos eso es lo que vamos a hacer y pero para eso bueno pues tenemos que hacer unos cuantos pasos de acuerdo y el primero de todos ellos pues es pasar nuestra aplicación a android venimos a build settings android y le damos a switch platform y esto lo que va a hacer va a ser convertir va a hacer todas las conversiones necesarias para transformar nuestra aplicación en una aplicación para android esto supone hacer mucho trabajo de modificación de tipos de compresión de las texturas etcétera en este esta parte del tutorial yo voy a acelerar en muchos casos el vídeo pero pero el tema va lento hay que tener mucha mucha paciencia incluso para arrancar fijaros que le cuesta vamos a tener muchos muchos procesos por los cuales va a ir muy lento la primera compilación de la aplicación también será muy muy lenta luego ya las siguientes no porque ya se han producido esos esas transformaciones entonces vamos a esperar a que termine de hacer todos estos estos cambios y continuamos bien una vez que hemos terminado de transformar la aplicación para android bueno que hemos terminado no que termina unity necesitamos cargar tres tipos de paquetes por un lado una serie de assets que nos van a servir para no tener que programar pues la verdad prácticamente nada ya viene todo todo muy muy preparado y luego un par de paquetes aparte que no tienen que ver directamente con los assets en cualquier caso en todos los casos lo vamos a hacer a través del package manager vale en el package manager bueno el primero el primero de los paquetes que necesitamos es el oculus integration vale este paquete de aquí este está dentro de my assets lo que significa si recordáis que primero tendréis que entrar en la web loguearos en unity en el package en el asset store de unity y buscar el oculus integration e incorporarlo a vuestra lista de paquetes y una vez que tengáis eso tendréis la opción de darle a importar este paquete lo podéis importar entero de arriba abajo ahora veréis que tiene un montón de opciones porque tiene un montón de cosas que pueden ser muy interesantes pero también es hay un montón de cosas que pueden ser muy interesantes hacen que la compilación sea mucho más lenta entonces hay una serie de cuestiones aquí que vamos a quitar si si vais plegando un poco todos los los estos veréis veréis que aparecen multitud de opciones por supuesto la de vr la vamos a mantener aunque habría cosas que podríamos quitar pero vamos a quitar el espacio la y ser que tiene que ver con el audio con la sensación de audio 3d vamos a quitar el sample framework bueno aunque no el sample framework lo vamos a dejar porque básicamente vienen muchas ayudas interesantes platform también vamos a dejar el proyecto en el lipsync avatar y audio manager los vamos a quitar porque no los necesitamos en principio vale y le damos a importar de nuevo vuelta a esperar un ratito hasta que importe todo no sólo lo importe sino además lo transforme para para su uso en android bueno ya parece que por fin ha terminado después de un rato largo y ahora tenemos que pasar a instalar los otros dos paquetes que vamos a necesitar en este caso no son del son son paquetes propios de unity con lo cual hay que ir al unity registry y aquí si ponéis xr nos van a aparecer ya los dos que necesitamos que son el xr plugin plugin management y el oculus r oculus xr plugin ok en cuanto a este paquete ya veis que aquí pone la versión 327 verificada la 401 no yo por el momento podéis probar diferentes versiones pero puede que de problemas la que se seguro que no nos va a dar problemas ahora mismo es la 3216 la 401 se podría probar pero con la 3217 sí que hemos tenido problemas entonces vamos a instalar la 3216 aunque no sea la última de nuevo a esperar un ratito bien tenemos ya instalado entonces este plugin y ahora nos vamos al oculus de acuerdo en este caso pues podemos optar por 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 la última verificada por ejemplo de acuerdo de acuerdo bueno pues una vez que tenemos ya instalados esos paquetes podemos ir al siguiente paso que va a ser todavía configuraciones varias vale antes de empezar a hacer las cosas entonces vamos a ir a build settings y a player settings de acuerdo entonces entonces en player settings tenemos varias varias cositas bueno la primera no lo hemos hecho antes pero ahora lo vamos a hacer para para porque lo vamos a ver digamos que dentro de las gafas que va a ser poner un nombre a la compañía y al producto que va a ser mini shooter por ejemplo cosas que tenemos que hacer aquí bueno voy a ir primero a las que a las que son más que no requieren demasiada complejidad y luego a la que de nuevo nos va a llevar un rato porque es que ya me aburrí un poquito de esperar la primera es el package name package name vale vamos a poner a chukisa punto mini shooter esto podéis poner lo que os dé la gana utilizar de evitar símbolos raros y cosas raras podéis poner lo que es de la gana pero es importante porque la instalación desinstalación la gestión de los paquetes instalados va a ir un poco por esta vía en cuanto a la la api mínima ponéis podéis ponerla en la 25 el nivel 25 la api de android el sdk de android pero pues la idea es que utilicéis el más alto instalado vale no hay no tenemos grandes cosas bueno hay un montón de cositas que podréis ir tuneando en cuanto a características calidad y demás pero bueno otra de las cosas que vamos a hacer va a ser eliminar el soporte para la api de vulcan sólo vamos a dejar open gl porque todavía esto no está muy desarrollado y nos puede dar problemas y quitarla el soporte para vulcan nos va a llevar un rato con lo cual lo voy a hacer luego y la otra parte importante aparte de en el player es aquí activar el soporte para oculus vale que esto en teoría pues debería de ser rápido porque ya tenemos instalado el paquete bueno pues después de un buen rato no sé para qué digo nada ya por fin está activado eso ahora vamos a saltar a otra parte muy divertida que es la que decía antes nos vamos al player ah vale nos ha eliminado ya vale bien de acuerdo por esto era por lo que estaba tardando menos mal porque al activar oculus ya automáticamente nos ha eliminado la api de vulcan bueno pues una vez que tenemos que estamos en esta situación tenemos ya prácticamente en principio todo listo para hacer la adaptación de acuerdo como vamos a hacer esa adaptación bueno pues vamos a hacer para empezar dos cosas bueno dos cosas o la primera fundamental va a ser venir aquí a la cámara vamos a sacar la pistola afuera y vamos a eliminar la cámara y vamos a eliminar la cámara de acuerdo no hay cámaras de acuerdo ningún problema por qué pues porque ahora lo que tenemos que hacer es en lugar de esa cámara añadir digamos una estructura especial que va a ser la que va a permitir tener una cámara especial para las gafas y además nos va a permitir va a hacer un tracking de todo lo que de todo lo que hay que hacer de la orientación de la cabeza de la posición de los mandos etcétera etcétera para eso venís aquí a oculus vr prefabs y hay un ovr player controller vale por recordar tenemos aquí un buscador maravilloso y si pulsáis player control y os aparecen ya aquí diferentes opciones un script y el prefab que estábamos buscando bueno pues es tan sencillo como arrastrarlo hasta aquí y listo no tiene más misterio vale lo vamos a colocar en la posición bueno lo podemos colocar en la posición que queramos vale ojo no lo coloquéis vamos a ponerlo en esta dimensión en 0 y en esta lo vamos a poner en 0.15 una cosa así si lo ponéis exactamente en 0 va a ocurrir un problema y es que va a estar situado justo en mitad del suelo o sea dentro del collider ya dentro del collider y entonces nos va a caer de repente veréis que no hay escena y eso es porque en realidad es porque el el jugador porque nos estamos cayendo al vacío entonces vamos a poner 0.15 incluso 0.20 vale para que esté sobre sobre el suelo y con esto en principio tendríamos suficiente si compilásemos la aplicación y la pusiésemos en marcha pues ya directamente veríamos vale no sé por qué lo he puesto ahí vamos a ponerlo en el otro lado vamos a colocarla aquí por ejemplo que es hacia donde estábamos mirando originalmente si hacemos eso como digo ya ya se vería la aplicación directamente lo veríamos directamente pero no podríamos interactuar demasiado entonces vamos a hacer una cosa que va a ser bueno pues colocar la pistola vamos a colocar en la mano izquierda un mando simplemente para que veáis como añadir un mando y en la mano derecha vamos a añadir la pistola ¿cómo hacemos eso? bueno pues si abrís el VR Player si abrís el VR Player veréis que hay varios elementos uno de ellos es el VR Camera Rig si lo abrís ahí tenemos el Tracking Space que es lo que hace el Tracking de todo lo de todo pues ya veis del ojo derecha a izquierda de los ojos tracker no sé qué y aquí tenemos Left Hand y Left Controller Anchor el ancla del Left Hand y del Right Hand para el Right Hand lo que le vamos a añadir va a ser directamente la pistola ¿vale? y a la pistola le vamos a decir que estamos en 0, 0, 0 en cambio para el Left Controller vamos a poner un controlador ¿vale? entonces nos vamos a ir a donde estábamos antes uy prefabs no a Oculus VR a todas estas cosas que nos ha cargado y en prefabs tenemos o VR Controller ¿vale? ya veis que aquí aparecen varias opciones lo que vamos a hacer va a ser metérselo aquí ¿vale? vamos a decirle que es un Left Controller y bueno de todas las opciones que tiene podríamos quitar, o sea, basta con que dejemos las del Quest 2 podríamos quitar las del Quest y el Rift y bueno la mano podríamos dejarlo pero vamos, vamos a dejarlo porque ya se encarga el propio sistema de activar lo que tiene que activar vale, vamos a hacer algunos pequeños cambios y veis, seleccionáis el VR Player Controller bueno, pequeños cambios, pequeñas configuraciones aquí veis que tenemos un montón de opciones sobre el controlador y sobre el jugador hay una cosa aquí que es Enable Linear Movement ¿vale? esto lo que significa es que con el joystick nos vamos a poder mover por la escena es una sensación muy... bueno, produce un gran mareo moverse por la escena sin andar y con estas gafas en realidad nos podríamos mover andando por tanto, recomendación, desactivar el Linear Movement ¿vale? no lo voy a desactivar para que luego cuando haga una pequeña prueba pues veáis en qué consiste pero en principio, recomendación desactivarlo y si vamos a la VR Camera Rig, y esto sí es muy importante bueno, tenéis aquí Target Devices, podéis desactivar si quieres el Quest y vamos a hacer una cosa que es Tracking Origin Type, va a ser Floor Level ¿vale? porque en las Quest 2, nuestra referencia va a ser el suelo ¿vale? y en el Color Gamut, podéis escoger las Quest si queréis ¿vale? bueno, esto no tiene mayor misterio entonces, en principio, con estas cosas, ya tendríamos la posibilidad de ver, si compilamos y ejecutamos la aplicación pues veríamos, veríamos que, bueno, pues eso, que tenemos en la mano derecha la pistola, en la mano izquierda el mando ¿cómo compilamos? bueno, la forma más sencilla de hacerlo sería decir, darle al Build and Run que lo que va a hacer, va a ser, por una parte, compilar, crear la aplicación, que va a ser en este caso un fichero APK y lo va a cargar ya en las gafas, porque las tengo yo enchufadas ¿de acuerdo? bueno, de hecho, si vais a Build Settings, aquí en Run Device, podéis escoger, ya me ha seleccionado, tengo esto, pero bueno, podéis decir que el fichero por defecto ¿vale? donde se va a ejecutar y le daríamos a Build and Run, le voy a dar y voy a grabar un poco la escena para que la veáis ¿vale? nos pide, le vamos a llamar Mini Shooter APK y nada, pues ahora le dedicaremos un ratito, tardará un rato en compilar, un poco por lo que comentaba antes porque la primera compilación tiene que hacer una serie de transformaciones luego ya suele ser más rápido así que aceleraremos el proceso, como antes vale, ya ha terminado de compilar y está cargando la aplicación en las gafas entonces ahora yo procederé a probar, a ver qué tal, qué es lo que ocurre vale, antes no lo he dicho, pero bueno, pedirá permisos bueno, creo que ya oís la música vale, no veo la pistola si el mando la pistola, tenemos una pista sobre la pistola y es que se ve la sombra por ahí, vale así que debe de estar la pistola en algún sitio por aquí por ahí arriba bueno a ver vamos, no está bien colocada ok, pues tenemos que arreglar ese pequeño problema otra de las cosas que vemos es que bueno, también es verdad que yo ahora mismo estoy sentado y no estoy de pie pero se ven las latas bueno, los bidones igual tienen buen tamaño pero las botellas y las latas son bastante grandes entonces vamos a hacer una cosa que va a ser reducir el tamaño de todo y voy a bajar la voz de esto porque vamos ok vale ahora salimos de la aplicación bien y vamos a ver primero, el problema con la pistola muy probablemente el problema con la pistola está en el hecho de que la hemos puesto como hija de efectivamente de nuestro Ride Controller Anchor pero su posición relativa a ese Anchor pues no es 0,0,0 tiene que ser 0,0,0 vale ahora ya la vemos en su sitio y como decía pues en general la escena se ve bastante grande y vamos a hacer un pequeño truco para hacerlo todo más pequeño que va a ser el siguiente vamos a a crear un Empty este es un truco bueno, un poco así habría que hacerlo en cada uno de los elementos y demás pero lo que vamos a hacer es crear un un elemento vacío que le vamos a llamar SceneObjects y aquí vamos a meter todo lo que sea lo que sean objetos que visualizamos en la escena vale y ahora veréis por qué si metemos todos estos objetos como hijo de les SceneObjects tenemos la posibilidad de cambiar la escala por ejemplo a 0,6 0,6 0,6 o bueno igual ahí me he pasado 0,75 0,75 y 0,75 y todo cambia en proporción porque esa escala se aplica a todos sus hijos ¿de acuerdo? con lo cual bueno pues ahora lo que lo que veo es que quizás está por encima del Player y esto nos va a volver a generar problemas así que lo vamos a bajar para abajo no sé yo hasta dónde a ver dónde está el Player vale, el Player está ahí o bueno subimos el Player hacia arriba para evitar que se nos caiga y en principio con esto pues ya deberíamos de tener algo un poco más más decente vale podríamos para volver a probarlo pues tendremos que volver a darle a Build and Run y volver a compilar y volver a ver que todo funciona correctamente etcétera etcétera lo voy a hacer para asegurarme pero bueno mientras tanto aprovecho y hago un resumen de lo que de cuáles son los siguientes pasos los siguientes pasos van a ser conseguir disparar la pistola vamos a tener aquí en ese sentido dos cosas la primera es que no tenemos la opción de de hacer de tener un botón o sea un comando de tipo button down o button up como hemos tenido con el ratón el gatillo en realidad es un valor continuo es un axis de los que hemos visto antes entonces vamos a hacer un pequeño truco de añadir un booleano para saber cuando hemos disparado y hasta que nos soltemos el gatillo no dar la posibilidad de volver a disparar también ahora sí vamos a eliminar vamos a añadir un temporizador a los dardos para eliminarlos pasado un cierto tiempo porque si se nos acumulan los dardos pues puede ralentizar la aplicación vamos a hacer limpieza y y luego vamos a resolver un pequeño problemita que hay pero primero vamos a ver cuál es ese problema de acuerdo entonces en cuanto pruebe que ya la escala y la pistola se mueve como se tiene que mover pasamos a a reprogramar los disparos de el código de los disparos con esas dos pequeñas modificaciones que he comentado vale ya está en ello vamos a ver y aprovecho este vídeo para mostraros cómo se puede dónde se puede ejecutar la aplicación vale dónde aparece pero primeramente vaya ahora se ha puesto a grabar una vez que ha lanzado la aplicación bueno luego luego lo vemos o lo vemos ahora ya veis que ahora sí la pistola está en su sitio de acuerdo y los objetos son pues más más pequeñitos vale también tenemos uno de los joysticks nos permite rotar la vista lo cual está bien y el otro joystick en teoría nos permite nos debería permitir movernos vale pero moverse de esta manera bueno que me acabo de subir a una botella lo cual no está nada mal vale pues es insisto marea mucho vale vale bueno las latas no ni tan mal tienen un buen tamaño ahora ahora lo único que nos falta es poder apuntar y disparar que es lo que vamos a hacer ahora como salimos de de las aplicaciones pulsando el botón de 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 oculus y dándole a quit vale eh hemos salido fuera y por si acaso pues para que sepáis si pulsáis en las aplicaciones eh tenéis que venir aquí a la parte de all y buscar unknown sources y aquí tenéis vale el mini shooter test shooter que esta es la prueba que he hecho antes vale y simplemente clicando ahí pues eh arrancaría la la aplicación de acuerdo bien pues vamos a entonces a a programar como decía los disparos vale dejamos de grabar y salgo muy bien vamos a vamos avanzando poquito a poco bueno entonces eh cómo vamos a vamos a modificar bueno vamos a ir a la parte a los scripts y vamos al dart controller que va a ser el primero que vamos a a modificar simplemente vamos a añadir como decía para evitar que los dardos estén ahí indefinidamente le vamos a añadir un temporizador eh podríamos añadir simplemente un temporizador y ya está y que los dardos desaparezcan eh cada cierto tiempo pero tenéis que tener en cuenta que eh que nosotros en la escena tenemos un dardo que está aquí a ver no sé si no consigo vale tenemos un dardo aquí este dardo vale que es el dardo que tenemos como referencia vale si este dardo se destruye pasado cierto tiempo ya no vamos a poder instanciarlo entonces eh como decía a ver que no quiere abrir eh el script como decía eh bueno pues vamos a hacer un un pequeño eh un extra a a ese eh a ese temporizador que va a ser eh la posibilidad de que de que el el dardo sea autodestruible o no vale entonces nos vamos al dart controller y simplemente vamos a añadir eh a ver que no sé por qué ah vale joder no veía perdón vale vamos a añadir un private eh float lifetime vale y le vamos a decir pues yo que sé que desaparezca pasados 5 5 5 segundos que en 5 segundos ya ya habremos terminado con ello y luego lo que decía private boolean va a ser un eh temporal que va a ser eh por defecto false vale lo que vamos a hacer ahora es ahora eh sí que vamos a necesitar la función eh update void update vale vale y lo que vamos a hacer en este void update va a ser vamos a utilizar una una función que no hemos usado hasta ahora pero que a veces es importante que es time delta time vale time delta time lo que nos dice es desde el fotograma anterior hasta el nuevo cuánto tiempo ha pasado entonces si simplemente hacemos eh time menos menos igual eh con el underscore pues lo que haremos es ir reduciendo restándole eh los segundos que pasen a esos 5 segundos iniciales que teníamos y entonces si por una parte es temporal el dardo vale y eh life time pues es menor o igual que 0 es decir hemos llegado a tiempo 0 simplemente destruimos este objeto que recordad el el objeto como tal lo podemos acceder con con el game object y luego lo que vamos sí que vamos a hacer va a ser eh esto es importante hemos puesto el temporal a false voy a hacer una función que va a ser set as temporal vale que lo que va a hacer es transformar eso a true vale para que los las instancias que creemos eh sí que se destruyan ok vale de esta manera ya tenemos montado de manera sencillita una forma para que el dardo original que tenemos de modelo no se destruya pero el resto sí vale luego nos tenemos que ir a eh la otra cosa que tenemos que modificar es el gun controller vale porque bueno pues podéis imaginaros que toda esta parte de aquí del movimiento ya nos sobra totalmente no la necesitamos para nada vale bueno en lugar de borrarla la podréis comentar pero bueno vamos a borrarla nos sobra totalmente y también nos sobra esto es decir no eh no 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 podemos eh disparar utilizando ni ratón ni nada por el estilo en su lugar como decía tenemos que usar el gatillo y como como lo hacemos con el con el gatillo vale pues eh lo vamos a hacer utilizando eh en lugar de input o vr input vale que es el eh donde tenemos todas las entradas propias de realidad virtual y aquí eh lo que vamos a hacer es un get vale y eh vamos a a buscar un axis vale en este caso es one axis porque solo tiene una dirección es eh una dimensión es decir cuánto está pulsado o no y en particular eh eh perdón input eh eh no row vale bien y en particular pues va a ser en nuestro caso es el right index trigger vale que es el pues el gatillo este de aquí vale este gatillo de aquí el del este es el izquierdo pues el del derecho vale el hand el otro yo creo que es eh este de aquí vale bueno en cualquier caso right index trigger esto claro esto nos devuelve un valor entre 0 y 1 entonces vamos a decirle que si es mayor que 0.5 o podréis poner 0.9 pero vamos a poner 0.5 un gatillo flojo pues entonces es cuando disparamos el dardo claro que ocurre que si nosotros mantenemos pulsado va a seguir disparando entonces para evitar eso bueno para empezar vamos a borrar esto de aquí que ya no nos sirve para nada ni tampoco la sensibilidad y que lo usábamos antes para para los movimientos y lo que vamos a hacer va a ser definir una función privada booleana que eh que que va a ser fire vale que nos va a decir si hemos disparado o no eh el dardo y simplemente aquí le diremos que si ocurre eso y no hemos disparado ningún dardo vale es decir si está armado la pistola la pistola vamos a decir y lo que vamos a hacer para evitar que que se siga disparando continuamente va a ser poner a false vale de esta manera dispararemos un dardo y a continuación pues no pasará nada evidentemente eh lo que tenemos que hacer es ahora eh reactivar eso volver a ponerlo a true y para eso lo que vamos a hacer es chequear que hemos soltado el el gatillo es decir que sea menor que pues por ejemplo 0,05 por por poner un valor vale y en ese caso eh fired lo pondremos a true o sea a false perdón a false y este es true vale ok bueno que más que más que más que más pues nada más creo que nada más ah sí cierto se me olvidaba eh lo que hemos dicho antes vale el el new dart tenemos que ponerlo como eh set as temporal pero para eso primero tenemos que acceder al dart controller eh de ese objeto vale porque el new dart es un game object entonces aquí lo que haríamos es let's get component eh dart controller y en ese sí que tenemos set mmm a ver he puesto bien la función no efectivamente no me aparece porque no es pública public public y ahora sí y ahora sí donde estamos aquí set as temporal vale importante porque si no no desaparecerían los dardos y en principio eso es todo vale vamos a hacer otra cosita antes de que se me olvide también que va a ser eh que va a ser eh cuando termine poner el canvas de tal manera que sea visible vale esto es un poco tricky porque si recordáis estaban en están en espacios diferentes en escalas diferentes entonces lo que vamos a tener que hacer es vamos a irnos al canvas que ya veis es enorme y lo tenemos que primero cambiar del screen space al world space vale pero claro también tenemos que adaptarlo su tamaño a lo que nos interesa vamos y lo vamos a hacer con la escala que es lo más fácil si cambiamos la escala del del canvas eh pues y luego su posición para empezar lo llevamos a a 0 0 0 por ejemplo y hacemos zoom en él bueno pues ahora veis que tenemos el canvas eh bueno creo que lo vamos a tener que hacer un poquito más pequeño todavía 0.001 y aún así bueno como en realidad no nos importa que el canvas sea más grande porque el texto es grande y tal lo que tenemos que hacer es vamos a colocarlo en la pared de enfrente vale más o menos que esté en esa pared y lo que voy a hacer va a ser viéndolo desde el eje z eh vamos a moverlo para que la esquina a ver ese score esté visible bueno no lo vamos a ver desde aquí pero la idea es que esté justo eso es en la pared esa que vemos enfrente de acuerdo de tal manera que ahora ya está en escala del mundo y en principio pues veremos ahí los resultados si todo ha ido bien debería de funcionar la el eh eh la aplicación no va a ser así va a haber un pequeño problema pero que ahora lo lo resolvemos fácilmente entonces vale ya veis que se disparan los dardos pero os dais cuenta no salen rectos vale eso sí ni siquiera salen de donde tienen que salir salen cosas hacen cosas raras pero bueno funcionan funcionan eh podemos derribar las latas ah y tenemos la puntuación ahí un poquito grande igual deberíamos de hacerlo un poquito más pequeña vale pero ya pa 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 ah y no hemos visto pero a ver ahí está el dardo a ver debería de desaparecer vale ha desaparecido porque ha desaparecido a ver pasados 5 segundos debería de desaparecer efectivamente vale pues almost there ahí tengo que parar la grabación segundo bien ok vale cuál es el problema eh el problema que tenemos es que eh generamos el dardo eh pues básicamente donde está la pistola lo cual está bien es lo que tenemos que hacer pero eh alrededor de de la de donde generamos si os fijáis hay un collider vale entonces que ocurre que colisiona ese collider representa al jugador vale eso es para que si nosotros avanzamos pues no podamos pasar atravesar paredes y cosas por el estilo entonces lo que ocurre es que el dardo colisiona con el propio jugador se genera dentro del jugador como podemos evitar ese problema bueno pues es una solución un poco tricky pero eh es relativamente eh relativamente bueno pues eh sencilla y bueno eh la solución es utilizar lo que se llaman las capas vale antes ya hemos usado los tags y también tenemos ahí una capa si os fijáis hay varias capas pero podemos crear nuestras propias capas entonces vamos a crear una capa las capas son como como niveles de de colliders grupos de colliders de tal manera que nosotros decidimos quiénes pueden colisionar con quién para que algunos puedan colisionar y otros no entonces lo que vamos a hacer va a ser llamar a esta capa una capa dart y en la otra player y simplemente lo que tenemos lo que tenemos que hacer luego es decir que dart colisiona con todo menos con el player el player colisiona con todo menos con el dart y ya está vale bueno por supuesto asignarle al dardo eh la capa dart y al jugador al ovr player controller la capa player eh y si vamos a cambiar todos los descendientes por si acaso vale que es lo que nos estaba preguntando donde podemos modificar eh quien colisiona con quien pues en los en los settings del proyecto vale en realidad es la misma ventana que antes hemos abierto para para el xr plugin y el player si os recordáis pero hay hay otra parte por ahí que es physics vale y en physics además de un montón de parámetros relacionados con con el motor de física si os fijáis hay una especie de matriz booleana de quien eh interactúa o colisiona con quien lo que tenemos que hacer es decirle que al dart no interactúa con el player eh podríamos eliminar eh también la la diagonal en ese sentido pero bueno y el dart eh perdón a ver si eso es eso simplemente que el player no interacciona con los con dart y dart no interacciona con player vale si desactivamos eso pues ya en teoría deberíamos estar listos para que la aplicación funcione perfectamente no sé si merece la pena hacer ese score un poquito más pequeño vamos a hacerlo un poco más pequeño el canvas eh o podríamos ir directamente mal bueno vamos a hacerlo 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 no sé dónde se nos habrá ido ahora vale lo que tenemos es que volver a opa a recolocarlo y ya está ahí por ejemplo ahí por ejemplo y en principio si todo va bien pues ya debería de funcionar nuestra aplicación perfectamente veremos a ver si es así bueno pues con esto concluye la adaptación a VR hay muchísimas más cosas sobre todo en ese oculus integration en el sample como era sample framework o no me acuerdo ahora exactamente como se llama en esa carpeta de ejemplos hay un montón de scripts y de cosas para hacer por ejemplo para simplificar la teletransportación aunque tiene algunos problemillas y bueno pues habría que ver hay toda una serie de scripts que hay que asignar a los objetos por ejemplo que queremos que sean interactuables que sirvan para interactuar por ejemplo para funcionar como botones o para coger un objeto y moverlo de una mano a otra tenéis dentro del propio integration de oculus hay toda una serie de escenas ya preparadas precisamente para que veáis cómo está montado qué es lo que hace falta poner y demás entonces pues si queréis hacer cosas un poco más más sofisticadas eso como digo como teletransportaros o interactuar con objetos por ejemplo una extensión interesante sería que la pistola esté sobre una de las cajas y haya que cogerla físicamente pues es cuestión de de trabajarlo y enredar un poco y ver cómo hacerlo y además si tenéis dudas en internet hay un montón de de tutoriales para ayudaros a hacer todo este todas estas cosas lo único que os enseñaré ya para terminar con el tutorial una vez que hagamos esta pequeña prueba es ver cómo se puede acceder al login y cómo utilizar desde la terminal bueno la insta hacer la instalación desde la desde la terminal de acuerdo pero vamos a ver primero si hemos conseguido que el dardo los dardos salgan y funcionen como como tienen que funcionar y vamos a ver pues nada lo que decía ahora mismo si apuntamos apropiadamente bueno ya veis que no tengo mucho espacio y disparo los dardos salen rectos porque ya no colisionan con el propio jugador ahí tenéis pues nada ya podemos mira que bien a ver primero la de arriba ahí tenemos el score también podéis por cierto tenemos ah mira se nos ha olvidado eso voy a añadirlo importante añadir un collider ahí para evitar que se nos escape las cosas y eso es todo vale como decía salimos paramos la grabación voy a añadir esos colliders para para antes de que se me olvide nada simplemente un box collider así por las malas un poco a lo bestia digo a lo bestia porque bueno pues habrá huecos que no que no sean accesibles pero bueno ya sabemos que se puede refinar podemos hacer box collider para los las columnas lo podéis hacer todo más más elegantemente entonces bueno mientras le doy le voy a dar en este caso solamente a build vale a build y ahora vemos ah no antes perdón cancel vamos a ver como como funciona el log pero para eso voy a hacer una pequeña transformación se me ha bloqueado otra vez bien lo que tenemos aquí ya tenemos el log puesto si lo recordáis de antes lo que voy a hacer es ponerle una especie de etiqueta para para evitar para identificar antes los mensajes porque bueno ahora veréis porque vale y le vamos a llamar bueno vamos a poner quisa y así directamente tenemos nuestro propio nuestro propio tag que no creo que aparezca en otros sitios y ahora sí voy a compilar guardamos voy a compilar el programa vamos a generar el apk y luego vemos cómo instalarlo manualmente vale además de algunas utilidades que hay por ahí cuando termine de bueno compiló el apk dándole a build en lugar de build and run y luego vemos vemos cómo cómo hacerlo bueno una vez que se ha compilado la aplicación nos abrirá la carpeta donde está pero lo importante es ir a esa carpeta y en línea de comandos lo que haremos es adb menos de install y el nombre de del fichero vale este este comando en principio pues puede que lo tengáis accesible o no si no os voy a explicar dónde dónde está disponible más que nada pues para qué si vais a si vais a ver a preferencias tenemos un external tools y en ese external tools tenemos si veis aquí android sdk tools ndk etabar etabar entonces android sdk tools tenemos aquí podéis copiar el path y lo que voy a hacer es irme a ese path vale vale a ese path y aquí pues vamos a ver lo que tenemos hay un platform tools vale entonces en ese eh platform tools tenemos aquí está el adb vale ok ok joder está el adb pero no está el logcat a ver quería enseñaros un logcat voy a ver si lo encuentro un segundito a ver que se me ha ido un poco a mi la pinza el logcat es una utilidad del adb entonces lo que decía lo tenéis en principio en platform tools ¿vale? cdb platform tools y ahí está el adb ¿vale? yo como lo tengo por otro lado pues nada adb menos del logcat ¿vale? y aquí lo que veis esto es el log del dispositivo que está conectado vía usb bueno antes no lo he dicho menos d es eso es lo que significa ¿vale? en principio esto tiene una opción que es menos e y el patrón que queremos que nos muestre pero no sé si funciona ¿vale? en teoría esas son las el filtrado debería de ser ese si no hay un hay otra otra utilidad que es creo que es fgrep eso es a ver que sería logcat fgrep kisa ¿vale? de esa manera esto es un grep pero en vamos a decir en tiempo real ¿no? o sea no es no es o sea es online entonces si yo ejecuto la aplicación bueno claro si la instalas así no se ejecuta automáticamente hay que ir direct hay que ir a como hemos visto antes a este unknown sources y ejecutar la aplicación ¿vale? veis que sigue sin salir nada ¿vale? pero si en teoría yo si si le doy a las latas que es lo que le estaba dando ahora o a las botellas pues veis que me aparece el log ¿vale? esto es importante a la hora de debuggear la aplicación porque o las aplicaciones porque evidentemente voy a cerrar la aplicación con esta música porque no tenemos acceso directo no podemos ver la escena mientras se está ejecutando etcétera como podría como puede ocurrir en el caso de la aplicación de escritorio aquí la cargamos la ejecutamos y no tenemos información la única forma en la que podemos obtener información es a través de de este log ¿de acuerdo? entonces pues como veis ahí adb-d logcat esto nos saca el log del dispositivo android con toda la información y y bueno pues si utilizáis ese fgrep pues ya ya podéis hacer el grip para quedaros con ese tag que le hayáis puesto y con eso terminamos lo único que queda ahora es como decía explorar pues todas las otras utilidades que vienen en el Oculus Integration y sobre todo pues practicar practicar y practicar no hay no hay más es bueno es bueno